Nos vamos con Gustavo Visellares, nuestro móvil a las calles de la ciudad de Córdoba. Gustavo, contame, ¿por dónde andás? ¿Qué tal, Celito? Equipo, sí, estamos acá en la planada del Hospital de Niños para hablar un poco con la directora, Verónica Petria, acerca del estado de salud de este joven de 14 años, baleado en las últimas horas por un disparo en la cabeza en la zona de barrio Colonia Lola. Y bueno, para que nos dé un estado de salud de cómo está el joven en este momento. Doctora, gracias por estar en la mañana en el 6 y cuéntenos en qué estado de salud es este joven. Hola, buen día. Sí, este niño ingresa el día domingo a las 6 de la mañana, es traído por una ambulancia por la guardia, presentando una herida de arma de fuego que impacta en la zona frontal derecha, en el arco suprasiliar. En este momento se encuentra internado en la terapia intensiva con un estado crítico y un pronóstico reservado. No ha evolucionado o no hubo cambios desde el momento de la internación hasta ahora que son las 10 de la mañana del lunes, no hubo evolución, no hubo ningún cambio. No, no, está con pronóstico reservado, hay que esperar la evolución de estas primeras 24 horas. Es un solo proyectil y que ingresó. Se ve el orificio de entrada de un proyectil en la zona frontal derecha. Es un chico joven, hay que ser optimista desde el lado de que es una persona joven que por el pronóstico es muy reservado. Ustedes ya han hablado con los familiares. El pronóstico es crítico, tiene 14 años de edad y hay que esperar la evolución. Mucho más de eso no podemos decir, hay que ser cuidadoso en toda la información que damos y bueno, esto solo lo puedo decir de este paciente. ¿Cuál es el próximo, a qué hora es el próximo parte de médico? ¿A qué hora se le da a los familiares el próximo parte médico? Los familiares reciben la información desde los médicos de terapia al mediodía y después se da a la tarde también, pero ellos están informados en forma permanente. Doctora, muchas gracias a que siga trabajando. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Así pasaba amablemente la doctora Petri que nos dio unos minutos, chelo equipo para dar un poquito el pronóstico, ¿no? Reservado y muy crítico, el estado de salud de este chico de 14 años con ese impacto de bala que entró en su cráneo y que está luchando por su vida por estas horas, ya arrancando las primeras horas hábiles de la semana. Hasta el momento a nivel judicial no se conoce nada, más allá de que aparentemente estaría identificado el agresor, todavía no se conoce nada, Gustavo, ¿no? A esta hora, todavía a esta hora de la mañana no se conoce nada, estaría identificado pero no se sabe nada, eso es materia de investigación desde la justicia, por supuesto de la policía, pero de este lado de la historia, por así decirlo, y cuando hablamos del estado de salud es realmente muy crítico, muy reservado, hay que esperar alguna evolución en las próximas 24, 48 horas, como lo decía la doctora Petri. Recordemos que este hecho ocurrió en un barrio de Colonia Lola a las 5 de la mañana, este joven que recibió un impacto de bala en la cabeza y que está internado grave, en un estado crítico, en el hospital de niños. Gustavo, te mando un abrazo grande, un gran aburro. Un abrazo, Chelo Equipo, nos vemos en la próxima. Un abrazo, Chelo Equipo, nos vemos en la próxima.